Tiene que ver con la ciudad de Rosario, el tema que ayer hablábamos y la llegada de este boliche que tanto está trayendo cola, ¿no? Sí, así es. Bueno, recta final para el caso Esperanto. Se volvió a abrir el registro de oposición para los vecinos en el medio de denuncias cruzadas, acusaciones, un concejal en sospecha, un abogado que amenazó con denunciar, después no hizo ninguna denuncia. Primero vamos a escuchar un informe. ¿Qué va a pasar con Esperanto? ¿Abre? ¿No abre? Míralo en Mañanita. Sigue la polémica por el caso Esperanto. El boliche porteño que eligieron los jugadores y botineras busca instalarse en Roca y Ceballos. Acá, 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 en Rosario. Pero su llegada ya generó varios problemas. Las trabas para su apertura comenzaron a llegar desde el consejo y el mediático abogado Carlos Varela acusó al joven Roy Molina de, de, de recibir un sobre para que el boliche no abra. Ahora rige sobre el local una suspensión de 15 días para saber cuál será su futuro. Mientras tanto, el zar de la noche porteña y dueño de Esperanto, Leo Travaglia, viaja seguido a Rosario para ver cómo sigue esta historia. ¿Qué, qué, qué pasa con Esperanto? ¿Cómo será la versión Rosarina? ¿Quiénes serán las botineras locales? Y estamos en comunicación directa con el señor Leo Travaglio. Hola Leo, bienvenido. Anita Martínez es mi nombre. Te saludamos desde Rosario. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Se te decía, mi nombre es Anita Martínez, estamos acá en Rosario. Y bueno, yendo un poco a las fuentes de quien puede llegar a tener la realidad de lo que está pasando hoy por hoy. Y en cuanto a esta franquicia, ¿qué tanto está dando que hablar aquí en la ciudad de Rosario? Sí, bueno, antes que nada, gracias por llamarme. No, en realidad yo estoy un poco ajeno al revuelo general, porque bueno, obviamente vivo en otra ciudad y hay una temperatura de Rosario que yo, por supuesto, no conozco. Lo que sí sé es que Esperanto está muy contento como empresa, como marca de se marcar en la ciudad de Rosario. Para nosotros la primer franquicia en Rosario es fundamental. Siempre quisimos arrancar con las franquicias nacionales en la ciudad de Rosario. Bueno, ahora está pasando esta situación concreta que ya está fuera, digamos, del manejo directo de lo que es la marca Esperanto. Porque como toda franquicia, un grupo de empresarios compra la licencia o, digamos, invierte en la marca. Y después, bueno, se encargan como empresa, digamos, separada o independiente, de encontrar el local que reúna las condiciones físicas que la marca le exige. Y después, por supuesto, tiene que habilitarlo y tiene que tener todo en condiciones para poder funcionar. Que también eso es supervisado por la marca. De ninguna manera nosotros vamos a permitir que funcione un Esperanto en ningún lugar del país si no tiene la habilitación correspondiente. Con la línea concreta, con la propuesta, con el producto, con la imagen, con los eventos, con el perfil del lugar, con las condiciones que tiene que tener el lugar para llegarle al cliente, etcétera, etcétera. Que, por supuesto, está perfectamente reglamentado, tabulado y va a ser supervisado directamente por mí. Ahora, con respecto al otro, que era el objeto por ahí de duda o discusión, si el lugar donde está emplazado el local es correcto o no. Bueno, eso ya tiene que ver con una gestión de habilitación, a lo cual yo en ese momento no tengo ninguna posibilidad de interceder en lo más mínimo. Bueno, ahora, si querés, charlamos, que me encantaría contarle a la gente de Rosario, realmente qué es Esperanto, cuál es el producto Esperanto, qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que le vamos a llevar a la ciudad. Sí, dale. Resumime, a ver, ¿con qué nos vamos a encontrar? Se van a encontrar con un Esperanto exactamente igual al original, con un perfil adaptado a lo que es la necesidad del rosarino. Bueno, la noche de Rosario es muy rica, tiene muchísimas opciones y, bueno, consideramos, junto con la gente que compró la franquicia, que la opción Esperanto es algo que le está faltando a la noche de Rosario. Y es lo que vamos a llevar nosotros. Una noche muy divertida, muy sana, con lindos eventos, con famosos, con muy buena música, con un ambiente donde se pueda celebrar y festejar desde una despedida del soltero hasta un casamiento, hasta un cumpleaños, o simplemente salir con un grupo de amigos. Leo, disculpame que te interrumpa un segundo, porque acá también se está hablando de un hotel boutique que va a estar arriba del boliche, y esto está generando mucha confusión, incluso muchas opiniones en contra de los vecinos. Que haya un hotel arriba de Esperanto es bastante polémico. ¿Cuál es tu opinión y si este formato es el que también está en Buenos Aires? Bueno, no, ese formato no es el que está en Buenos Aires, pero el hotel no tiene nada que ver con lo que es la franquicia de Esperanto. Y pero lo maneja el mismo dueño, Leo. Claro, está bien, pero digamos, primero, no es un hotel, saquemos todas las especulaciones que pueda haber con una vinculación tipo sexual o que tenga que ver con un perfil negativo. Esta modalidad de discoteca y hotel boutique es una modalidad de moda en las capitales más importantes del mundo. De hecho, los hoteles más importantes y más de los amorosos del mundo tienen su propia discoteca. Por supuesto que si esto llegara a tomar un ribete distinto, que fuese a atentar contra la imagen de mi marca, yo automáticamente retiraría la franquicia. O sea que sería imposible que se pueda llegar a perfilar ese hotel para ninguna otra cosa más que para un lugar de muchísimo nivel que no tenga más que dar un servicio de hotel boutique cinco estrellas con la misma calidad salvando las distancias. Por supuesto que un hotel de Palermo Hollywood como tantos hay aquí en Buenos Aires. Como proyecto, como proyecto me parece brillante, es un proyecto hermoso que le va a servir, que le va a dar muchas satisfacciones a la ciudad de Rosario. Yo les digo, sáquense de la cabeza que en Esperanto hay prostitutas, que en Esperanto hay drogas, que en Esperanto está absolutamente libre de todas estas cosas. Más allá del marketing de las botineras o las no botineras.